Ridley Scott ya tiene una estrella como las que muchas veces le han inspirado para sus películas. La cámara de comercio de Hollywood que entrega este reconocimiento destacó la prolífica producción del británico en la industria, así como la iconicidad de sus creaciones. Unos films que también subrayó serán para siempre parte de la historia del cine. El director de Gladiator, Blahow Derribado, Alien y Blade Runner estuvo acompañado durante la ceremonia en el paseo de la fama por su pareja Janina Facio, aunque tampoco faltaron personajes del mundo cinematográfico como Kristen Wiig, que aparece en Marte, su última obra, y otros que han tenido un gran peso en su carrera, como Russell Crowe, actor protagonista en cinco de sus películas. Scott dedicó la conmemoración a su hermano fallecido, el también director Tony Scott, y recordó que en su juventud se preguntaba cómo podría volver a Hollywood tras una beca estudiantil con la que tuvo la oportunidad de acercarse a la industria. La misma que ahora cuenta con el nombre de Ridley Scott en su constelación de artistas.